¡Súper contentos! Es como una competencia menos, como le llaman. ¿Qué nos propones para esto de ir a estudiar al extranjero? Fíjate que en los últimos dos años, en mi experiencia como diputado local, han sido muchos chavos, muchos jóvenes que se han acercado para platicarme de su inquietud por viajar al extranjero. Y ellos tienen además el apoyo de su propia universidad, de la Universidad de Nahuacilén, que puede ser una universidad pública o una universidad privada. Y además ya traen una carta de aceptación de la institución a la que quieren viajar. Pero obviamente eso es tan solo un instrumento para poder pedir el apoyo de la sociedad que les ayude a viajar y prepararse para traer sus conocimientos. Efectivamente, como dices, cada vez es más competitivo el mundo laboral y todo esto. Y lo que queremos es darles experiencia. Yo ya tuve la experiencia de viajar al extranjero para estudiar. Yo hice una maestría en la Administración Pública, pues no es por presumir, pero en la Universidad de Harvard. No, pues cómo no es por presumir, es para presumirte. Y sé lo que es. Es una mentira lo que dicen de que las universidades becan. Realmente es muy, muy, muy pequeño, pero diminuto. El porcentaje de estudiantes que son realmente becados por una institución. Deben ser genios o deben ser superestrellas deportivas. Pero para el resto de los mortales, como yo y como la enorme mayoría de los jóvenes, realmente las universidades no los becan. Lo que hacen es darles una carta de aceptación para que ellos consigan becas. Y hay becas totales y becas parciales. En mi caso yo conseguí, en aquel entonces eran becas parciales. Me ayudó a mí, por ejemplo, la Cámara de Diputados Federal, Don Lorenzo Servir, que es el dueño de Bimbo. Me ayudó el gobierno del estado de Aguascalientes, etc. La Universidad de México en Harvard, por ejemplo, también. Y bueno, sabiendo de esa experiencia y de esas necesidades que tenemos, nosotros lo que queremos es garantizar que la mayoría de los chavos que tengan esa inquietud, tengan el valor, porque además se necesita valor para agarrar tu tierra en las comunidades de vivir en casa de tus papás. Sí, ¿verdad? Pues apoyarles con una beca de 50 mil pesos. ¿Para qué sirve esta beca? En primer lugar, para que asegures el avión cuando es un viaje largo. En segundo lugar, pues para que te instales en el lugar al que quieres llegar y que compres los útiles escolares. Básicamente te da avión, un mes de manutención, digamos, y los útiles. Pero además queremos garantizarle a los chavos que no crean que van a ser los cuates del presidente municipal o van a ser ahí los del partido político al que pertenezco o algo así. No, 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 no. Yo creo que sean ustedes, ustedes, María, los chavos, los que sean parte de la universidad, de las universidades que estén en estos programas, los que decidan quién debe ir. Así de fácil, mediante un proyecto. Un proyecto que diga, ¿por qué quieren estudiar? ¿Y qué quiero hacer cuando regrese con lo que voy a aprender? Y que sean los mismos estudiantes en un, en un, ni siquiera un ensayo larguísimo, ¿no? No, no, un proyecto que simplemente se exprese. Y expresar un proyecto puede, puede costarte una hoja o tres o cuatro. No más de eso. No nos interesa que sea el proyecto extensísimo ni mucho menos. No nos quites el tiempo para que realmente los jóvenes, ustedes, pudieran decidir quién debe ir. Y aparte, el, el apoyo sería nada más condicionado a una sola cosa. Una sola cosa. Uno, que ustedes lo prueben, que los jóvenes universitarios organizados lo prueben. Y dos, que, que este, que regresen a trabajar un año de, de, después de haber ido al extranjero, a Aguascalientes. Así de sencillo. Nada más. Oye, pues la verdad eso está súper bien. Empezando porque, bueno, muchas veces, como lo comentabas, no somos, no tenemos la suficiente valentía. Pero no solamente, yo no creo que sea solamente el miedo o dejar las comodidades, sino esa falta de, bueno, de dinero, como lo estás diciendo. Entonces, bueno, ahí ya lo estás impulsando. Y número dos, le estamos dando la oportunidad a Aguascalientes de crecer con los jóvenes. Claro. Porque, pues, regresas a trabajar igual y aplicando toda la mentalidad que abriste en el extranjero. Exactamente. Eso, la verdad, está, está increíble. Y bueno, ya que tenemos lo que dices acerca de las becas, que es realmente muy, muy interesante, pues también a mí, en lo personal, a los chicos EXA, les gustaría saber, bueno, Bueno, hemos estado escuchando que José Luis no vale si el agua, pero la verdad yo quiero saber que, ¿qué onda? Porque, pues, yo no lo entiendo y quisiera saber que tú personalmente me lo dejen. Bueno, fíjate que hace, la semana pasada estuve aquí con Pepe Morales en, este, en la mexicana. Y, bueno, pues él, pasé, pasé al baño y me decía, nomás cuidado, eh, que no hay agua. Así de plano. Me dice, el centro de la ciudad está sin agua. Como lo está el nororiente de la ciudad en muchas ocasiones, hay colonias, en este momento, en Aguascalientes, que llevan más de tres semanas sin agua. Que les ponen agua un día y luego se las quitan una semana. Y otra vez les ponen agua un día y luego otra vez una semana sin agua. Pero fíjate, quisiera platicarle a nuestros amigos, a los chavos, sobre todo, que a veces estamos poco enterados, y estamos poco enterados en general, a los derechos que tenemos. Por ejemplo, si sabes que el agua está concesionada, es una empresa, bueno, esa empresa va a durar 10 años más, lleva 20 años y va para 10 más, ¿no? 30 años, bueno. Es una empresa francesa que está haciendo el negocio de su vida en Aguascalientes, que se llama Casa Proactiva Medio Ambiente, bueno. Pero el tema es que no nos platican que para, antes de cortarte el agua, o sea, cuando es imputable a la empresa, te tienen que avisar una semana antes. Y la pregunta, yo le decía a Pepe y te lo pregunto a ti, ¿a ti te avisaron que aquí iban a cortar el agua? Jamás. Jamás lo hicieron. Oye, además tienen que, es una pregunta, asegurar, ¿no? Que te avisaron. Así es, bueno, no avisan. Deben garantizar que lo hicieron por medios masivos de comunicación o varias, varias cosas. Pueden hacerlo incluso por escrito en cada una de las casas, pero lo más aceptable es que por medios de comunicación, pero no hay evidencia en ningún medio de comunicación que hayan dicho que iban a cortar el agua en ninguno de estos lados. Pero además, te tienen que llevar pipas, te tienen que surtir de agua. Si no te llega el agua por la tubería, te tiene que llegar mediante una pipa, cosa que jamás hace, si no, ¿tú has visto que lleven pipas? Pues no, la verdad. Claro que no. Y número tres, te tienen que pagar el día, todos los días que no te surtieron el agua por tubería. Así te lo hayan surtido por pipa. Tampoco lo hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, en Movimiento Ciudadano, estamos convocando a caminar por el agua. ¿Qué vamos a hacer? El día de mañana nos vamos a ver a las seis de la tarde aquí en la calle, 28 de Agosto, acá en las Tres Centuries, y vamos a caminar todo Madero. Vamos a firmar una lona, quien lo quiera hacer, una lona en la que nos manifestamos por 20 años, 20 años de maltrato, y de una institución como Capama, que se supone que pagamos y cuesta 40 millones de pesos al año, y esa es del gobierno, Capama es del gobierno, que no nos ha defendido, y que se supone que está ahí y que cuesta 40 millones de pesos para defendernos. Y a nadie, y eso vuelvo a preguntar, ¿a quién de los chavos en su familia Capama les ha defendido? A nadie. Entonces, ¿qué queremos hacer? Decirles que estamos inconformes, que no somos nosotros, que no tiene que ver directamente con una bandera política, tiene que ver con un derecho universal reconocido en la Constitución de México, y que no nos están cumpliendo en Aguascalientes. Entonces, mañana, seis de la tarde, parque de Plaza de las Tres Centuries, vamos a caminar Madero, va a ser pacífico, va a ser familiar, va a haber, vamos a dar agua, nosotros sí vamos a dar agua, y ahí los esperamos. Muy bien, pues muchísimas gracias José Luis, un gusto haberte. tenido aquí, esperamos tenerte pronto por aquí otra vez. Chicos, ya lo saben, ya saben todo lo que nos proponen, y recuerden, hay que votar sin importar, bueno, por quién van a votar, porque pues somos parte de una sociedad. Chicos, vamos con mucho más música, esto es el programa X, ya empezamos la segunda hora, y no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!